Tumores laterales del cuello. Este es un tema muy extenso, lo vamos a dividir en dos partes. He tratado de darle la mayor claridad posible, así que nos lanzamos a ver qué pasa con los tumores laterales del cuello. Se denomina así a toda tumoración de forma, tamaño y consistencia variable, que se ubica en la región lateral del cuello. Quedan excluidas las estructuras de línea media, como por ejemplo la glándula tiroides, de la cual nos hemos ocupado ya en dos videos anteriores. El tumor lateral del cuello que podemos encontrar en la clínica en general es la adenopatía. Y vamos a pensar en cáncer y tuberculosis. Por supuesto habrá tantas otras razones, pero tengamos estas dos ideas firmes. Bueno, aquí tenemos algunas nociones anatómicas. El músculo cutáneo del cuello, que está aquí, o platisma, que es músculo plano, es un músculo que llega hasta la cara, es muy fino. Por debajo de ese músculo se encuentra el esternocleidomastoideo, que aquí lo vemos con sus dos fascículos, el fascículo esternal y el fascículo clavicular. Por eso es esternocleidomastoideo, entonces sus dos fascículos. Aquí este músculo que es el homo, de homo plato, y oideo, que es un músculo digástrico, tiene dos porciones, este músculo suele confundírselo con ganglios, el homo y oideo. Aquí entonces estamos en la cara lateral del cuello, y hay distintos grupos ganglionares en la región. El primer grupo sería el submaxilar. El segundo grupo es el tercio superior del esternocleidomastoideo. El segundo grupo sería justamente la mitad del esternocleidomastoideo, a la altura de la mitad del esternocleidomastoideo. Y el cuarto grupo sería el tercio inferior del esternocleidomastoideo, donde está el fascículo esternal y clavicular. Después tenemos el otro grupo, que es el número 5, que estaría entre el esternocleidomastoideo y el trapecio. Mientras que hacia adelante y hacia abajo tenemos el grupo número 6. Entonces esta es una clasificación de los distintos grupos ganglionares, que después se van a relacionar con los distintos lugares que van a producir lesiones, por ejemplo, neoplásticas, cuyas metástasis van a ir a distintos grupos ganglionares, de tal manera que esta enumeración nos va a servir para que nos orientemos. Entonces aquí ya estamos haciendo una disección, abriendo en la región lateral del cuello. Lo que observamos es el esternocleidomastoideo, con sus dos fascículos, el clavicular, el external. Aquí tenemos la vaina del esternocleidomastoideo. Tenemos ganglios y tenemos aquí la emergencia del plexo cervical superficial, el nervio transverso, el ascendente y hay otro nervio descendente. La vena yugular externa. Aquí se ha separado el músculo cutáneo y tenemos todos estos ganglios ubicados en este lugar. Entonces seguimos adelante, ya hemos pelado acá el esternocleidomastoideo, estamos sacando la grasa con ganglios hacia adelante, la grasa con ganglios hacia atrás. Esta es la emergencia del plexo cervical superficial. Aquí ya tenemos más profundamente el músculo homoyoideo, que es este, que está cruzando aquí un gran vaso, que es la carótida. Entonces cruza por delante. Y aquí estamos sacando todo el paquete de grasa, mientras que el fascículo del esternocleidomastoideo está retirado para allá, la carótida para acá abajo y acá estamos sacando la grasa. Finalmente, hacia adelante también sacamos todos los ganglios y la grasa, o sea que estamos completando la linfadenectomía cervical. Aquí ya ha quedado prácticamente pelado todo. Y entonces así es como son los distintos ganglios del lugar, y como es la linfadenectomía del cuello. Desde el punto de vista fisiopatológico, los tumores laterales del cuello pueden deberse a procesos congénitos, inflamatorios, o bien a procesos tumorales benignos y malignos. De acuerdo al órgano comprometido, serán los síntomas propios del tumor, por compresión del tumor, o por invasión del tumor, como en cualquier tumor. Regla 20-80. ¿Qué es la regla 20-80? Significa que el 20% son congénitos o inflamatorios quistes adenitis. Sería la etiología clasificada por frecuencia, que estaría representado por esta porcióncita. Y el 80% tumorales. Entonces el 20% son congénitos, inflamatorios quistes adenitis, y el 80% tumorales. De los tumorales, el 20% son benignos, y el 80% son malignos. De los malignos, el 20% son primarios del cuello, linfomas, sarcomas, y el 80% son secundarios. De ese 80% secundario, el 20% se originan en órganos infraclaviculares, como pulmón, mama, aparato digestivo urogenital, sería esto. Y el 80% son metástasis ganglionares de tumores que están en cabeza y cuello, vías respiratorias o digestivas altas, tiroides, melanomas, glándulas salivales. Ahora vamos a ver lo mismo de otra manera. Entonces, de los tumores laterales del cuello, el 20% son congénitos, quistes, inflamatorios. El resto son tumorales. De este 80%, el 20% son benignos y el 80% son malignos. De estos malignos, el 20% son primarios, linfomas y sarcomas, y el 80% son secundarios. De esos secundarios, el 20% son infraclaviculares, mama, pulmón, digestivo urogenital, y el 80% son metástasis de la cabeza, del cuello, del aparato respiratorio, digestivo, melanoma o tumores de glándulas salivales. De tal manera que esta es la regla del 20-80. Para que tengamos al menos un esquema, para que tengamos una relación de cómo son las patologías en el cuello, en la región lateral del cuello. Entonces, ¿cómo se manifiesta un tumor lateral del cuello? Y se manifiesta como una esfera única. Puede ser múltiple y de distinto tamaño. Puede ser de distinto tamaño y estar separadas. Puede ser de distinto tamaño y estar conglomeradas. Puede ser de distinto tamaño y estar adherida a planos adyacentes. Adherida suave o adherida fuertemente a planos adyacentes, o más profundos o laterales. Puede tener sensibilidad, o sea, sensación de dolor. Al principio, por ejemplo, los tumores malignos no suelen doler, pero después el dolor se hace insostenible. En cambio, los tumores inflamatorios duelen de comienzo, tumor, rubor, calor y dolor. Y en cambio, los neoplásicos no duelen de entrada. Formación esférica, consistente, variable, tamaño, sensibilidad y decrecimiento rápido. A sospechar entonces en tumores malignos. Puede ser detectado por el paciente, como vemos acá. Puede ser detectado por el familiar, o puede ser detectado por el médico. O si no, un hallazgo por hacer un estudio, por ejemplo, una ecografía de cuello. En lo primero que hay que pensar, además de lo que ya dijimos, tuberculosis y carcinomas, de arriba hacia abajo, pensemos en los pares craneales. Entonces, aquí tenemos el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, patético. Después tenemos el facial, tenemos el motor ocular externo, tenemos el acústico, etc. Entonces, de acuerdo al órgano comprometido, será la ubicación del tumor. Diagnóstico, anamnesis. Es muy importante investigar el tabaquismo, la drogadicción, transfusiones de sangre, tuberculosis con epidemiología, micosis cuando hay epidemiología, tratamientos odontológicos recientes. Hace pocos días atendí a una enferma con este problema, en terapia con sepsis, fallos múltiples de órganos. Neoplasias malignas recientes, tanto del cuello como del resto del organismo. Fumar. Fumar. Droga. Transfusiones de sangre. Tuberculosis con formaciones de fístulas. Escrófula. Cáncer gástrico y la presencia de ganglios en la región supraclavicular izquierda. Tratamientos dentales. Poca higiene dental y la generación de carcinomas como metástasis en la región lateral del cuello. El alcoholismo. Interrogar. Por un lado, todas las dis. Y por otro lado, las hemo. Y las odino. O sea, si el paciente tiene disfonía, disnea, disfagia. Si el paciente tiene epistaxis, hemoptisis. O bien el paciente tiene odinofagia. Persona joven con aparición brusca de fiebre e inflamación local. Adenitis reactiva. Hay que pensar en vía respiratoria alta, proceso viral o bacteriano. O bien, en un tratamiento odontógeno que se haya complicado. Neoplasia primaria o metastásica. ¿Cómo se presentan? Con un crecimiento lento y progresivo. Inicialmente sin dolor. Ni otros síntomas de flogosis. Luego el dolor es de difícil control. Ni sostenible, importante. Sobre todo si toma algún nervio. Se propaga a otras regiones. Tumoración única de aparición brusca, indolora, no progresiva, sin flogosis. En personas jóvenes, sin antecedentes de neoplasia ni infección. Se trata de una lesión congénita, por ejemplo, un quiste branquial. Los pares craneales, como ya lo dijimos. Tumores propios de los nervios, como los joanomas. Puede estar invadido por una neoplasia vecina. Y a su vez esto puede modificar, por ejemplo, la posición de la úvula, las cuerdas vocales, la ptosis palpebral. Entonces a tener en cuenta los pares craneales. Buscar el tumor primitivo u otras metástasis o enfermedades que pueden manifestarse como tumores del cuello. Así en el examen físico en tórax, en cabeza, en abdomen, investigaremos axilas, ingles, danigoscopía, espalda. Buscando qué cosa. El tumor primitivo. Buscando que no haya alguna lesión que pueda dar compromiso en el cuello. Ahora vamos a ver grupos ganglionares y origen de la metástasis. Ahí decíamos, ¿se acuerdan? El grupo submaxilar. Este se relaciona con tumores originarios en la cavidad oral, en la orofaringe menos, en la hipofaringe no, y en la laringe poquísimo. Tumores del tercio superior, que dan metástasis al tercio superior del esternocleidomastoideo. Y ahí tenemos de la cavidad oral, orofaringe, hipofaringe y laringe. Tumores que dan manifestaciones metastásicas en los ganglios de la parte media del esternocleidomastoideo. Ahí tenemos cavidad oral, menor porcentaje de los anteriores, orofaringe el 60, hipofaringe el 75 y laringe el 55. Y el 4, que es el tercio inferior, es mucho menos. 9, 27, 0 y 24. Mientras que el 5 es menos, es 2%, 7, 0 y 7%. Entonces, de acuerdo al ganglio que nosotros veamos que está aumentado, será el origen del tumor que puede dar metástasis en ese ganglio o grupos de ganglios. Es simplemente un recuerdo anatómico. Las fosas nasales, la nasofaringe. La boca, la orofaringe. Aquí la laringe, la tráquea, el esófago. Acá adelante estaría la tiroides. Entonces, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. Todo es la faringe. Y aquí los senos. Senos frontales, senos maxilares, senos etmoidales, senos efenoidales frontales. Bueno, y acá vamos al Virhoff. Metástasis de cáncer gástrico en el espacio supraclavicular izquierdo. Allí, ¿dónde está el confluente yóbulo subclavio izquierdo? Allí entonces las metástasis del ganglio de Virhoff. Cuando sospechamos un cáncer gástrico. Por ejemplo, un paciente que tiene un síndrome pilórico, o bien un paciente que tiene anemia crónica, recuerden siempre, anemia igual techo gástrico y ciego. Entonces, buscamos la fosa supraclavicular para ver si hay ganglios metastásicos. También en cáncer de esófago puede haber aparición de metástasis en las regiones supraclaviculares. Y aquí tenemos el mediastino. Y sí, a pesar de que son compartimientos distintos, el cuello del mediastino está conectado. Al igual que con el abdomen. Aquí entonces las dos pleuras viscerales. Y las relaciones que puede haber hacia el mediastino y hacia el cuello. Vamos a la anatomía patológica. Entonces tenemos procesos inflamatorios, infecciones, tuberculosis, actinomicosis, enfermedad de Mikulix, enfermedad de Bershneidberg-Schaumann. Todo esto vamos a desarrollar en el siguiente video. Sobre todo las infecciones específicas. Las enfermedades como la de Mikulix, de Bershneidberg. Entonces vamos a infecciones. Causa extratorácica de mediastinitis. Mediastinitis necrotizante descendente. Después de una infección severa relacionada con algunos de los cuerpos dentarios, se produciría la celulitis necrotizante descendente, que llegaría el mediastino dando mediastinitis, sepsis, shock y pudiendo llevar a la muerte. Al igual que los arreglos dentarios. Aquí tenemos un flemón dentario no tratado, que se abrió por suerte allí en cuello. Pero a este paciente hay que abrir el cuello ampliamente, hay que lavar y en oportunidades hasta también el tórax es necesario. Entonces la mediastinitis necrotizante descendente puede llevar a la sepsis, falla múltiple de órganos, shock y muerte. Sepsis grave. Tuberculosis. Micobacterium tuberculosis. Produce adenitis crónicas formando abscesos fríos. Adenitis cervical tuberculosa escrofulodérmica. Forma extrapulmonar que compromete gallos cervicales. Son adenopatías de crecimiento lento, poco dolorosa. Atención, puede ser esta una manifestación de la enfermedad del SIDA, como TBC extrapulmonar. O bien, también relacionado con el SIDA, puede ser la presencia de un linfoma nojosqui. Inicialmente de consistencia dura, luego se ablanda y queda gomosa. Luego se adhiere a los tejidos vecinos y produce periadenitis. Y sin tratamiento, drenan espontáneamente. Hemos visto hasta un colega con una lesión así, que se la ocultaba con un pañuelo. A veces duele tanto ver personas allegadas, nada menos que con una TBC, con una escrófula en el cuello. Sigamos. Entonces, la tuberculosis extrapulmonar, enfermedad marcadora del SIDA. Y en el caso del cuello, dren espontáneamente. Es una de las manifestaciones más frecuentes de la tuberculosis extrapulmonar. Recuerdan, hace poco hubo una tuberculosis retroperitoneal. En los niños HIV positivo, puede haber adenitis generalizada, tanto sea por el HIV como por la tuberculosis. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con linfoma, mononucleosis y, ¿por qué no?, una adenitis séptica. En el caso de adenitis crónica infecciosa, tenemos la tuberculosis, el VIH, la mononucleosis infecciosa, la toxoplasmosis, enfermedad por arañazo del gato, rubiola, sífilis, pruselosis, tularemia, adenitis crónica infecciosa. Tuberculosis en el cuello, miren, aquí está drenando, aquí está drenando. Mycobacterium tuberculosis. Bueno, entonces hemos presentado una primera parte de lo que es la patología considerada como tumores laterales del cuello. Con esto estaríamos redondeando, con cáncer de tiroides, estudio del nódulo tiroideo, estamos redondeando el cuello. Nos faltaría ver entonces otra segunda parte de videos acerca de tumores laterales del cuello. Muy bien, hoy es un día espléndido, hay un sol maravilloso y seguimos de cuarentena. Un abrazo fuerte a todos, mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!